Si es que tú quieres saber lo que es el guaguancó Escuche bien como tomó, préstame tu atención Si es que quieres aprender como se arregla un sol Escuche bien mi consejo, el guaguancó soy yo Primero hay que comprender de que se compone un sol El principio las paradas y el final de la canción Cuando el bajo de su corte La conga contestará El timbalero responde cuando empieza a descargar Y cuando el piano se ría La guitarra llorará El cercero, las maracas y las claves sonarán Escucha como yo toco para que aprendas como es mi guaguancó Escucha como yo toco para que aprendas como es mi guaguancó Yo quiero que todos sepan que el tren latino llegó El que no se va se queda y por eso me quedo yo Escucha como yo toco para que aprendas como es mi guaguancó Escucha como yo toco para que aprendas como es mi guaguancó A todos los bailando latino A todos los bailadores les canto con emoción Este guaguancó sabroso que sale del corazón Escucha como yo toco para que aprendas como es mi guaguancó Escucha como yo toco para que aprendas como es mi guaguancó Escucha como yo toco para que aprendas como es mi guaguancó Escucha como yo toco para que aprendas como es mi guaguancó Yo quiero que todos sepan que el tren latino llegó Que me escuchan rumbo y ríos a ojo y la salsa la traigo yo Escucha como yo toco para que aprendas como es mi guaguancó Escucha como yo toco para que aprendas como es mi guaguancó Oye mira negra linda, este guaguancó lo canto yo Para que gocen, oye mira que rico, oye viso Escucha como yo toco para que aprendas como es mi guaguancó Escucha como yo toco para que aprendas como es mi guaguancó A guaguancó Escucha como yo toco para que aprendas como es mi guaguancó Escucha como yo toco para que aprendas como es mi guaguancó Tema Escucha como yo toco para que aprendas como es mi guaguancó Escucha como yo toco para que aprendas como es mi guaguancó